aquí empezando a hacer un pario para afuera de una bodega lo bueno que aquí nos encontramos un forklip para poder subir las vigas si no sería más, nos tendríamos que hacer a mano cuando ya está el concreto armado, esta es la base que lleva esta es la pieza y ya depende de tu concreto que tamaño sea este es el tornillo que se le hace la agujera al concreto y ya entra a presión y ya lo aprietas y así queda para que el tubo de forno no pegue así entonces ya empezamos este trabajo va a ser un pario para que la gente que trabaja aquí en caso de llueva ahí está un otro pario existente está muy débil ya se va a cambiar se va a reemplazar pero no nos vamos a hacer este diferente ese es puro 2x4 y esa es como va a ser con 4x4 y vigas y 2x6 aquí está lo bueno que nos va a hacer el paro al favor del forklip es subir las vigas tan pesadas tan malas ok